Contexto de Mercadotecnia. Jorge Reyes Casas, un gusto saludarte, muy buenos días. Muy buenos días, Milik, muy buenos días, Marce, muy buenos días a todos nuestros radio escuchas y a todas las personas en el estudio, pues deseándoles otra vez como todos los lunes que iniciamos nuestra semana con toda la actitud y que todo nos salga pues como lo deseamos, ¿No? Y hoy voy a hablar de un tema que es un tema tabú en la mercadotecnia que es el tema de la publicidad online. Y la verdad es que esta publicidad pues es se dice es cada vez más importante, ¿No? O sea, muchos de los estudios sobre inversión publicitaria, pues no no paran de dejar claro, no dejan de señalar pues como cada vez más marcas y más empresas invierten más y más dinero en la publicidad en la red. Y pues al final, pues es donde están los consumidores, ¿No? Y la vía para capturar su atención. Especialmente a medida que algunos elementos clave, como es en el caso de los celulares, se vuelven cada vez más y más populares, ¿No? Entonces, este crecimiento del peso de la red, pues no viene solo y no es ajeno a problemas y situaciones complicadas. En este caso, uno de los elementos pues más complejos es el hecho de que los consumidores ven la publicidad online de una manera negativa. O sea, ¿A qué voy? Que están hartos de los anuncios en la red. O sea, al final esto nosotros ya no lo imaginábamos, pues ya no es algo nuevo, pero la constante presencia del entorno online podría estar haciendo que el hartazgo de los consumidores está llegando a datos históricos. Y esto no lo digo yo, dice un estudio de la ASA, que es la Advertising Standard Authority, que es el organismo que controla la publicidad, los anuncios de internet en el Reino Unido, es ya un estudio bastante grande donde ellos hablan de que los anuncios en internet son ya un problema mayor o un problema más grande que los anuncios de la televisión. O sea, las quejas que han recibido de la publicidad online, o sea, todo lo que abarca desde la publicidad en aplicaciones y las redes sociales, han superado ya al clásico hartazgo de los mensajes publicitarios y las quejas por la televisión. De hecho, en dos mil dieciocho, fíjense, esto es interesante, por cada queja contra un anuncio de la tele que recibieron, tuvieron casi tres por anuncios de la red. Y las cosas no solo son preocupantes por esto, sino también porque las quejas por publicidad subieron, por publicidad online. De un año para otro, el crecimiento fue de un cuarenta y un por ciento. El organismo no solo escuchó más quejas, sino también logró más actuaciones. Frente a los anuncios que logró eliminar por una mala praxis en el año precedente, de hecho subió un cincuenta y tres por ciento. O sea, ¿a qué voy? Está tan poco regulado el internet. Muchas veces la publicidad intrusiva y ciertas cuestiones de malas aplicaciones que van en contra de la ética, bueno, pues se las brincan porque no hay una regulación como en forma, ¿no? Y esto es lo que está haciendo de que se esté dando una mayor queja en este punto, ¿no? Y la verdad, ¿por qué los consumidores denuncian más mal los anuncios de un año a otro? La raza cree que la clave está que en los últimos años ha logrado que los consumidores sean más conscientes de sus derechos y de las normas que lo rigen en la red. O sea, con ello habría conseguido que los consumidores acepten menos lo que los anunciantes hacen y que desean ser mucho más claro con lo que no quieren ver. O sea, es solo una cuestión de madurez en términos de usuario o es el problema algo mucho más complicado. Al fin y al cabo, pues se puede decir que si los consumidores se quejan más, es posible que estén viendo mucho más mal los anuncios. Y muchas de estas prácticas se han hecho recurrentes en los últimos años a pesar de los ad blockers y de que la página de la el mismo Google está bloqueando los malos anuncios, no ha mejorado esto, estos esfuerzos que se han hecho de los ad blockers y de Google de tratar de eliminar los malos anuncios, no está mejorando la experiencia de navegación. Entonces, esto, la verdad es que criticar la situación pues es sencillo, pero la propia naturaleza de su existencia no lo es tanto. O sea, si los soportes online tienen cada vez más anuncios y se están posicionando más y más mensajes porque lo necesitan para sobrevivir, los precios de la publicidad online se han ido desplomando en los últimos años, el reparto toca a más jugadores e incluye más intermediarios, mientras que las posiciones de los dominantes pues son cada vez más sólidas y las fuentes alternativas de ingreso pues son limitadas e inestables. O sea, tenemos un montón de situaciones por las cuales esperamos ver que existan mucho más anuncios online. ¿Por qué? Porque es la manera en la que, por ejemplo, Facebook habla directamente con sus accionistas y les dice, ¿saben qué? Aquí somos un mejor negocio que antes. Y sí. Bueno, bueno. Te escuchamos, Jorge. Ah, ok. Pues si quieren seguir existiendo, los medios tienen que encontrar cómo mantener sus cifras de ingresos y eso, pues la manera en la que los quieren lograr es metiendo más publicidad, o sea, necesitan más anuncios para conseguir igualar sus ingresos pasados. Y sinceramente, pues esto no es la solución. A medida que el mercado se viene inundando más denuncios, los precios se van haciendo más, pues más bajos y el hartado de los consumidores va en aumento. Tampoco es un tampoco es una alternativa que, por ejemplo, posicionar nuevos formatos de anuncios más invasivos, porque también hacen que los internautas rechacen la publicidad que reciben. Entonces, la solución quizá, pues puede ser que que hacernos la pregunta de si ya llegó el momento de hacer un borrón y cuenta nuevo para reorganizar la industria online. O sea, decir, ¿sabes qué? Vamos a hacer un borrón y cuenta nueva. Las cosas tal como las estamos haciendo, en lugar de favorecernos, nos están perjudicando. Creo que debemos de rediseñar la manera en la que podemos a lo mejor vender un poco más caro los anuncios, pero que sean menos, puede ser una buena opción para no molestar tanto al consumidor. Y un nuevo reparto del mercado eliminando intermediarios, pero sobre todo, pues yo siento que justo lo publicado online se tiene que repensar y sobre todo en hacer que los anuncios sean mucho más valiosos para el consumidor, ¿no? O sea, esto implica reducir los anuncios para no sobremarcar, sobrecargar al mercado y también hacer comprender a los anunciantes que tienen que pagar por lo que están ofreciendo y que los anuncios tienen un valor, un valor que va mucho más allá del click, o sea, un valor que va sobre lo que el consumidor va a llegar o va a dejar de llegar a pensar de ti, ¿no? Entonces sería un poco de mi tema. Jorge, pero ¿qué tan...? ¿Hay algún estudio que hable lo contraproducente que puede resultar para un producto o servicio que se anuncia? Por ejemplo, en Facebook, cuando estás viendo algún contenido interesante, algún video, y a la mitad de ese video aparece un anuncio, te advierten que viene, que sigue un anuncio y después del anuncio va a continuar el video. Y la reacción de muchas personas es o dejar de ver el video o no ver el anuncio y esperar a que pase y seguirlo viendo, pero que le genere algún sentimiento contraproducente para el anunciante. Sí, definitivamente este estudio que hizo la ASA habla de eso, del número de quejas de las personas. De hecho, el número es grave. O sea, cuando ves los números de estos análisis que hacen anualmente de quejas de este organismo de medición de Internet en Gran Bretaña, dice que ellos recibieron 16.059 quejas, de las cuales 14.257 fueran contra las 14.000 que hubo en el año pasado. O sea, hubo un crecimiento del 41% de quejas. Y esto, pues, no directamente te dice, o sea, sí te dice de que los consumidores están quejando de la publicidad online y de que puede tener efectos negativos sobre las marcas cuando lo estoy metiendo sobre un anuncio, pues, o sobre un video que es interesante para ti. Al final, el consumidor está eligiendo qué ve y qué no ve. Esto nos lo dice Netflix, nos lo dice Spotify, nos lo dicen un montón de plataformas. Y sí, si tú no eres el que paga, probablemente tú eres el producto. Entonces, por ejemplo, en Netflix tú estás pagando y por eso no recibes publicidad, pero en Facebook, pues, te lo estás recibiendo gratuitamente. Entonces, al final, el consumidor todavía no entiende que él es el producto. O sea, él es a quien, porque no estás pagando. Entonces, en este caso, lo que se habría que recomendar es una mayor creatividad para los publicistas y generar contenidos que no resulten chocantes al receptor o tener el ingenio suficiente de atraparlo en un mensaje corto, pero efectivo. Sí, lo primero es esto. O sea, yo creo que todos los consumidores se van a quejar de que les tratan de vender publicidad. El problema es que ahorita se están quejando porque hay un exceso de publicidad. Entonces, ¿qué pasa cuando ya de repente llega a ser algo absurdo donde están un montón de banners, un montón de información? Entonces, pues, ahí es donde yo creo que lo que pasa es que no tiene tanta ciencia. Bueno, sí lo tiene, pero son tres, cuatro empresas las que controlan una gran parte importante del mercado publicitario en el mundo por online. Estamos hablando de Google, de Facebook, de otras plataformas. Entonces, cuando, por ejemplo, Google es dueño de Instagram y es dueño de WhatsApp, entonces ahí tienes controlado un montón. Digo, perdón, Facebook. Facebook es dueño de Instagram y de WhatsApp. Y luego, de repente, ves a Google que tiene un montón de plataformas para los celulares, etcétera. Entonces, cuando tienes organizados estos, yo creo que una de las partes más importantes es que ellos se pongan de acuerdo, que empiecen a hacer análisis de estos estudios y se den cuenta de que se debe de representar la manera en la que está haciendo la publicidad en el mundo. ¿Y dónde podemos consultar este estudio? Lo estoy subiendo en este momento a nuestra página de Twitter, arroba AM Asesores. Ahí van a poder ver el estudio que va a ser interesado en inglés, pero de todas maneras, los que estén interesados en verlo, en arroba, agarrando de Ernesto, M de mamá de Ernesto, Asesores. Gracias, Jorge, y felicidades por tu reciente cumpleaños. Ah, muchas gracias. Buenos días. Salud.